Para adornar y darle vida a tus fiestas o celebraciones, te presentamos este juego de luces LED multicolor de 5 metros más control remoto. Es muy simple de instalar. Con su sistema adhesivo 3M, solo debes adherirlo a alguna muralla u objeto que desees. Conectar los terminales de las luces con un transformador de 12V y a través de su control remoto manejar las distintas opciones. Este control ofrece opciones de colores y sus distintas funciones dinámicas. Luz intermitente, estroboscópica, fade y smooth. Además es muy bajo consumo al estar diseñado con su tecnología LED. Incluye un adaptador y un transformador de 12V. Este juego de luces será un elemento muy útil para darle vida a tus celebraciones y eventos,